Noé Castañón para presentar su voto particular, hasta por cinco minutos. Honorable Asamblea. Honorable Asamblea. Hechos políticos electorales realizados por el Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras o sus órganos de gobierno. Por eso, desde esta alta tribuna le decimos fuerte y claro, no acompañaremos un dictamen que fomente el autoritarismo y la violación del derecho de acceso a la justicia en el Congreso de la Unión. Me explico. Los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, octavo y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son claros en que el Estado debe de procurar el acceso a la justicia de todas y todos, por lo que de aprobarse el presente dictamen también se estaría violando el principio de progresividad de los derechos políticos electorales. Además, es necesario señalar que el artículo 25 de la Convención Azuleta prevé que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, demostrando que de aprobarse el presente dictamen se estaría violentando por inconvencionalidad el precepto antes citado al dejar en estado de indefensión a las legisladoras y los legisladores, quitándonos un mecanismo de defensa adecuado ante los actos de autoridad emitidos por las cámaras y sus organismos que pudieran ser violatorios de derechos. Si bien es cierto la Constitución otorga al Congreso de la Unión facultades para legislar y realizar actos parlamentarios, también se ha determinado que éste, así como sus órganos de gobierno, pueden llegar a realizar actos que violenten derechos político-electorales, de las legisladoras, los legisladores y la ciudadanía. En este sentido, no debe olvidarse que cada uno de nosotros representamos el voto de las ciudadanas y los ciudadanos, quienes nos eligieron, por lo que es necesario contar con un mecanismo de defensa ante las posibles violaciones a los derechos políticos electorales, como lo es la vulneración a los derechos de acceso y ejercicio de un cargo que de manera ilegal y que en uso de una mayoría se cometa por parte de los órganos de gobierno en cualquiera de sus cámaras. Hay que recordar la situación que apenas aconteció sobre la integración de la Comisión Permanente del periodo pasado, en donde Movimiento Ciudadano vio afectada su representación, dejando sin voz a las millones de personas que votaron por los legisladores y las legisladoras de esta fuerza política. Sin embargo, tenemos que reconocer la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial en el expediente Sub-JDC 1453 de 2021, en la que se refiere que la jurisprudencia internacional ha considerado que el derecho a ser votado comprende la posibilidad de desempeñar el cargo y se configura por los derechos y facultades reconocidos legal y reglamentariamente a quienes desempeñan un cargo legislativo. Estos derechos integran el denominado estatus de la función de representación política, la cual se ha destacado por cuanto hace a la necesidad de asegurar el adecuado ejercicio de la función de representación política de las minorías parlamentarias de oposición. De manera que, si se obstaculiza la función del control parlamentario a una minoría política, se lesiona el núcleo esencial de este estatus. Por lo anteriormente expuesto, apelo a la comprensión de todas y todos. Para votar en contra la mitunuta enviada por la Cámara de Diputados y garantizar el mecanismo de defensa ante la violación de actos de autoridad cometidas por las cámaras o sus órganos de gobierno y que afecten derechos políticos electorales de las y los legisladores. Demostremos de una vez una real representación y una convicción por la participación ciudadana, su reconocimiento y la democracia. Es cuanto, presidente.